Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo ARG 2023. En esta ocasión hablaremos de la infancia y de sus cuidados, el difícil qué hacer de ser padres y también las preocupaciones que tenemos muchas veces. Estos son nuestros títulos. En Profesiones conocemos todo sobre la pediatría y fundamentalmente sobre quienes atienden a los chicos y a sus padres. Hablamos de los denominados accidentes hogareños y compartimos la historia de salvamento de un pequeño por parte de un boquero. También conocemos todo sobre los juegos públicos que pueden hallarse en las plazas de nuestro país. Ellos se formaron para atender la salud de los niños, pero muchas veces terminan atendiendo también a sus tutores y sobre todo la ansiedad de los mismos. Hablamos en Profesiones de Pediatras. ¿Quiénes somos los pediatras? ¿Si son más difíciles los padres o los chicos? Los padres son más difíciles que los chicos porque traen todas sus características, sus historias. Hay padres que son más difíciles que los chicos. Los chicos juegan más, a veces es más divertido jugar con los chicos. El chico es pura inocencia, entras de una manera diferente, jugando con respeto y el padre trae consigo muchos miedos. Entonces uno ahí tiene que contenerlos y es ahí donde se haga la destreza del pediatra para atender tanto al paciente, que es el niño, y a los padres también. ¿Son más difíciles los padres? ¿Y por qué son los que reclaman? Son más difíciles los padres porque los chicos siento que son mucho más naturales, más espontáneos. Los padres, las madres y las abuelas muchas veces son muy difíciles. Trato de comprarme a las abuelas. Te digo la verdad, amo a las madres primerizas. Me encantan las madres primerizas. Amo esas consultas, creo que son las que más disfruto. ¿Hay algo peor que una madre primeriza? Una abuela primeriza. Es la que te dice las cosas que no se atreve a decirte la madre. Es lo peor. Muy insegura, siempre vienen con la lista de preguntas. Antes venían con la listita en el papel, ahora vienen con la listita en el celular. A mí la madre primeriza siempre me gustó y me gusta acompañarla. Si hay algo peor que una madre primeriza, una madre bajón o una familia bajón, que no se contacta con el nene o con los chicos. Lo peor es una abuela primeriza. A mis hijas las atiendo yo. Todo lo que puedo no las atiendo yo. O sea, si son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, las atiendo yo. Pero todo lo que puedo no. Yo tengo dos hijos, un varón y una nena. No los atiendo. No, ni por casualidad las atiendo los míos. No puede ser objetivo. No serviría. No puedo ser la pediatra de mi hija. Para mí todo es terrible y soy mamá primeriza y los miedos también están ahí. O no tiene nada o tiene lo peor. Entonces, como no puedo pensar, cada nene, tengo dos hijos, tiene su pediatra de cabecera. A mis hijos y a mis nietos no los atiendo yo. Los atiende una pediatra a la cual respeto, obviamente, y la que yo decidí quién. Sí. Las peso, las mido, miro que no tengan caries. Sí, ella no lleva al oftalmólogo, pero sí. Situaciones muy simples las resuelvo yo. Y el resto, su pediatra. A mi hija no la atiendo yo. De hecho, me achico mucho cuando le pasa algo. La paso muy mal. Suelo consultar con un pediatra que admiro y respeto mucho. Así que me da mucha tranquilidad. El objeto que me identifica como pediatra es el otoscopio. Porque somos los únicos que lo usamos. El clínico no te revisa nunca los oídos. Y los pediatras siempre tenemos que revisa, oído y boca. El objeto que me identifica como pediatra es el bochímetro. Lo usamos para medir la cabeza, especialmente de los bebés, los primeros dos años. Por eso le llamamos bochímetro. ¿Por qué siempre el consultorio está lleno? Primero porque los pediatras tardamos mucho en atender a un paciente. Nosotros le sacamos toda la ropa, los pesamos, los medimos. Bueno, en esta época se enferman mucho los chicos y vienen un montón a principio de año porque todos se acuerdan del acto físico. Las mamás vienen con los hermanitos y bueno, ya tienen tres, cuatro. Porque bueno, porque son muchos años y la gente es fiel y aparte me traen mucha gente conocida. El consultorio está siempre lleno porque las madres consultan todo. Cualquier cosa que vos veas mínimo en un paciente chiquito es preocupante para la madre. Entonces te lo traen siempre. No puedo ser puntual con el horario porque cada nene lleva su tiempo. ¿Qué es lo peor de mi trabajo? Va más allá de los horarios que cumplimos adentro del consultorio. Realmente eso es lo más difícil. O sea, fin de semana, de día, de noche. O sea, realmente cuando uno está con su familia, de golpe tener que resolver alguna situación, hablar con un médico que está internando a un paciente. No te puedo negar que es difícil, ¿no? Cansador. Es un poco sacrificado y uno está muy pendiente. Y a veces, bueno, puede interrumpir tu vida cotidiana. Sentir que la mamá no se fue convencida de que fui la mejor pediatra que le pudo tocar a su hijo. Lo peor de mi trabajo son la cantidad de horas que tengo que destinar a la profesión. Porque no termina el consultorio. Lo peor de mi trabajo es dormir mal, descansar mal. Lo peor de mi trabajo es el sufrimiento de un chico. Cuando hay pacientes graves. Sabés que un paciente llega tarde o que viene mal de otro lugar derivado y que hagas lo que hagas a vez con cómo va a terminar. Las malas noticias. Lo peor de lo peor es tener que decirle a los padres que hicimos todo y no se pudo. Lidiar con la muerte. Le doy mi celular a los padres. Escuchar audio es sin apuro y es un audio de cuatro minutos. Entonces ya sé que es sin apuro y es cuando se puede. Pero sí, se los doy. Y a veces son chiclosos y sí son chiclosos. Pero soy madre yo también. Y a mí me gustaría que me respondieran el mensaje. Yo le doy el celular a todo el mundo. Y les respondo, sí. No les conviene llamarme a las tres de la mañana por cualquier cosa. Estoy dormida. Si le doy de saludar a los padres, depende del padre. Si es consultorio privado, sí. Porque me gusta estar reconectado. Pero por lo general en guardia no es conveniente. En realidad les aclaro. Me mandan WhatsApp y cuando tenga un tiempo los voy a contestar a los mensajes. En algunas ocasiones que considero que lo amerita, sí, les doy mi celular a los padres. Le doy mi celular a todos los padres y les aviso que atiendo siempre, excepto que me esté bañando o algo por el estilo. O sea, las pocas veces que me han llamado a las tres de la mañana fueron cosas muy graves. Y después no puedo volver a dormir. Eso es lo que pasa. Porque yo también me quedo como de guardia pensando en lo que pasó. Pero le doy el celular a todas las familias. Sí, lo que hago tal vez es educar un poco a las familias y a decirles, bueno, para estas cosas podemos usar el WhatsApp, para estas cosas podemos usar el mail. Pero con todos los pacientes. No hay ninguna urgencia que yo pueda resolver por celular. Porque los pediatras no podemos no dar el celular. Una de las cosas que me identifica con pediatra es esta estatuilla. Representa la mirada de una mamá y un hijo que siempre me pareció muy linda. El objeto que me identifica como pediatra es el bajalingües. No, no tengo caramelos para que los chicos no lloren. Tengo muchos juguetes. En un momento los tenía y ahora los saqué. Veo muchos niños que tienen caries y para higiene dental. Ni por casualidad. Eso era la época antes que los dentistas nos descubrieran y nos prohibieran porque obviamente favorecen las caries. Tenemos caramelos para los chicos no lloren, chupetines y dibujitos. No, no tengo caramelos. Prefiero usar otras estrategias para que no lloren. Caramelos no. Acá hay juguetes, hay bloques, hay muñecas, hay el jueguito de doctora para que ellos jueguen al doctor mientras yo juego a la doctora. Caramelos no porque no voy a estar media hora diciendo que coma bien para después darle caramelo. La realidad es que si entrego comida de premio no está buena esa relación con la comida. Sí, tengo caramelos para que los chicos no lloren. Es una gran ayuda para el pediatra. La consulta más insólita de un padre o madre. Me mandaron un mensaje y me preguntaron si las uñas se cortan redondas o cuadradas. Venían unos papás preocupados porque la nena hacía unos días, dos o tres días, que pura y exclusivamente comía aceitunas. No le pasaba nada grave, pero bueno, era curiosa la preocupación de los papás y finalmente se le resolvió el problema solo. ¿Cómo llevar a su bebé seguro en una lancha? Esa fue la pregunta más insólita que no la pude responder. Si podía viajar a los dos días con un chico en un avión. Le dije que no. Una guardia a las 3 de la mañana porque le había picado un mosquito en la planta del pie al bebé y bueno, uno tiene que, con su mejor sonrisa, explicarle que no es para la guardia. Está con 40 grados, está re mal, no sé qué hacer. Y a los 5 minutos te llaman y dicen, ¿pueda el cumpleaños de fulanito? ¿Qué ocultan los pediatras? Los pediatras, por ejemplo, ocultamos cuando uno encuentra algo en el examen físico, por ejemplo un soplo, que es algo que angustia. Entonces, yo espero a la próxima o dos consultas más para confirmar. Los que ocultamos principalmente son todos los diagnósticos diferenciales que pensamos ante determinadas situaciones y que creo que nos sería saludable transmitirlos en la consulta. Uno en su cabeza va guardando información que no se la va a decir rápidamente, sino la va ocultando y con eso uno va generando diagnósticos para poder después emitir el comunicado. Vamos mirando y observando cómo se despliega el chico o la chica en el consultorio. Por eso también tantos juguetes y tantas cosas, ¿no? Y ahí son esas pequeñas cositas que tal vez nos las vamos guardando. Sentimientos, el llanto, tengo que tragármelo. ¿Qué ocultamos los pediatras? Y a veces tenemos patologías ya con, o así nombre y apellido, y como no tenemos todas las cosas para darle el informe a la mamá, no se lo da. Los pediatras ocultamos lo que cuenta una mamá dentro de la consulta en el consultorio. Eso no pasa a ser un chisme de pasillo ni en el hospital, ni se lo comentás a otro colega, ni cuando llegás a casa se lo contás a la familia. Y es muy angustiante decirle a un padre, no sé lo que tiene su hijo. Pero hasta que no te la certeza no lo podés decir. Lo mejor para sacar los mocos es un buen vapor en el baño. Y aspirar los mocos con el sacamocos. Maldito sacamocos para los nenes, pero es así. Yo el sacamocos a mí mucho no me gusta, me parece que irrita y da más mocos. La mejor estrategia para sacar los mocos es una jeringa chiquita con solución fisiológica. Se mete en un agujerito de la nariz y se aprieta fuerte. Y por el otro agujerito salen los mocos entero. Lo mejor para sacar los mocos es el vapor de ducha y un buen aspirador de mocos. Paciencia. Paciencia. La paciencia, no hay otra. ¿Qué iba a decir? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Sin duda para Luciano, un pequeño, fue fundamental la atención médica, pero también por parte de aquellos que estuvieron en el momento indicado para salvarle la vida. Fueron los bomberos que se encontraban muy cerca de su hogar. Él se había ahogado en una pileta. Por suerte pudieron reanimarlo. El primero de mayo del 2019 nosotros estábamos preparando todas las cosas para el bautismo de Lucho. Dos días antes se había cumplido un año. Y había estado conmigo cocinando y se cansó, se puso a llorar y él gateaba a full por toda la casa. Se fue para el fuera, nosotros tenemos un patio muy grande y se quedó jugando afuera como hacía habitualmente. Como yo estaba ahí afuera arreglando unas cosas, dije, bueno, déjalo que yo lo miro, que lo tenía de acá, no sé, un metro mío, que él estaba con un autito. Yo estaba haciendo una pared, se me hizo que no lo veía así un ratito y se me dio por preguntarle a ella dónde estaba. Digo, ¿dónde está Lucho? ¿Está con los hermanos? Me dice, fíjate, pues los nenes no están en el fondo, sino adelante. Y en vez de salir para adelante, no me preguntes por qué, se me vino la imagen de la pileta y nada, lo fui a buscar y cuando miré para el fondo, estaba en el fondo de la pileta ahogado. Nos dimos cuenta que Luciano se caía a la pileta buscando un juguete. Me tiré, grité, lo saqué. A mí en ese momento fue como que yo no me podía rendir. Mi sensación fue, a mí un hijo no se me va a morir. Yo lo agarré de los pies y lo empecé a sacudir. En una de esas sacudidas se larga agua por la boca y mi sensación fue, estás vivo y no te rindas. Y yo salí corriendo para la calle. Otra vecina que había hecho un curso de RCP, se le vino a la memoria que lo primero que tenía que hacer era llevar al lugar más rápido que podían haber de la existencia. Y el lugar más cerca que teníamos de cazar, al cuartel. El primero de mayo del 2019 estaba de guardia. Llega una camioneta y se mete así como venía, se sube arriba de la entrada del cuartel. Y la mujer, veo que la desesperación quería abrir la puerta, no podía, estaba con la ventanilla baja. Cuando veo la situación y lo veo al bebé en las condiciones que estaba, porque ya estaba medio violetita de color, la carita. Salgo corriendo hacia la camioneta y lo saco directamente, se lo saco de los brazos a la madre y lo saco por la ventanilla. Viene un compañero mío, comienza con las primeras maniobras de RCP, subimos a la unidad. Yo subo con Lucho en brazos, me siento, continúo haciendo las maniobras. Lo que queríamos es que salga todo el agua que él había tragado. A mitad de camino noto algunos signos vitales. Cuando llegamos a la clínica del niño nos estaban esperando y los profesionales se hicieron cargo de la situación. Después de unos 25, 30 minutos, recuerdo que sale un médico que nos pregunta quién habían traído a Lucho. Y yo con la voz temblando le dije, fuimos nosotros. Y me da la mano y nos dice, buen trabajo, le salvaron la vida a Lucho. Lo que ellos hicieron por nosotros, no hay nada que lo recompense. Pedro y Gustavo no solo lo salvaron, sino que nos acompañaron a nosotros. Lo volvieron a la vida. Las palabras sobran. Yo creo que es más una sensación de cariño por alguien que viste una vez en tu vida, a quien le debes lo mejor que te dio la vida. Me encantaría poder volver a verlo después de tanto tiempo. Cómo está, cómo creció y saber que está bien eso principalmente. Sería algo muy lindo volverlo a ver, que vean a Luciano, que vean esto que ellos lograron. Lucho. Luchito. 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 ¿Todo bien? Hola Luchito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Me das un abrazo? ¿A Pedro? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas gente de tanto tiempo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias. Confirmo que Luchito está joya. Luchito está joya. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Está lindo. Está hermoso. Está perfecto. Perfecto. A la después te damos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Lo importante es que esté bien. Más que nunca el agradecimiento será eterno de esta familia para esos bomberos que se transformaron en verdaderos ángeles para la vida de Luciano. Enseguida regresamos con más historias para compartir en este ARG 2023. Y todos los que somos papás y que fuimos niños sabemos lo importante que son las plazas públicas en nuestro país, pero ya no son lo que eran. Ahora, además de sumar colores vibrantes, también favorecen el aprendizaje y hasta la destreza motriz. En este Así Se Hace te contamos cómo se produce para las plazas a las que vas vos. Nos dedicamos a diseñar juegos infantiles para las plazas. El proceso comienza con el diseño del producto. Se hacen los planos de cada una de las piezas. Una vez que la pieza está diseñada, pasa a los diferentes procesos productivos. El primero es uno que se llama de corte de chapa, que se hace en un pantógrafo láser, que el operador toma el plano de la pieza que diseñó el departamento de diseño, lo carga en la computadora de la máquina y la corta. Paralelamente al corte de chapa se va haciendo lo que es el corte de los caños. Una vez que los caños están cortados de la longitud necesaria, pasa a lo que es doblado. La pieza que hicimos inicialmente en el pantógrafo pasa al plegado. Se le hacen todos los pliegues necesarios para conformar la pieza. Después pasa a la estación de soldado, que es una estación de soldado de soldadura de punto para soldarle los refuerzos que van debajo de la plataforma que ya está conformada. Se le sueltan las planchuelas que van en las puntas donde después van a ir agarrada a la columna la plataforma. Una vez que la pieza está terminada, pasa a pintura. Se le aplica pintura electrostática, que es una pintura en polvo que se adhiere a la superficie del metal y posteriormente pasa después al horno de pintura donde se hornea la pintura, donde se cocina. Reunimos todas las piezas que forman parte del juego. Se arma ese juego, se le van agregando todas las piezas plásticas, toboganes, techos. Una vez que el producto está armado y testeado, se estoquea listo para la distribución. Para nosotros, la verdad que es altamente satisfactorio ver en una plaza a los chicos jugando y divirtiéndose con nuestros productos. De hecho, sí. ¡Vamos, chérope! Agregando, titulaon которую de estos equipos evitamos a la segunda montaña que fabrican uno de losaderos. Alings es también en losparecedores paces por que así, bueno, sobre ella porque realiza la construcción. De hecho, supongo nuestro trabajo entre otras inmortal. Y a todos losparecedores pero madre, tú, muchas niñas vos酬 o jugando. si debes un lugar en las 90 por 50 $СXOS y peor. Sandro O incluso desde smartphone, siempre de su liz. Haber recuerdo. ¡M��겠습니다! Gracias por ver el video.